35, hay que ayudar todos un poquito para que fluya esta movilidad en diciembre que se pone muy complicada. En el centro nos vamos al norte de la ciudad, a la localidad de Usaquén, porque nuestra compañera Daisy Nibia está atendiendo una denuncia muy delicada, además muy sensible en esta época de fin de año. Buses de servicio público están transportando material pirotécnico. Daisy, ¿cuál es el llamado que hacen a las autoridades sobre este tema? Y usted además conoció unos videos. Adelante. Compañeros, qué gusto saludarlos. Y es que vamos a hablar de un tema que no es positivo para la ciudad y es acerca del uso de la pólvora. También en esta temporada decembrina y en el marco de la celebración del Día de Belitas. Vamos a hablar con los ciudadanos para preguntarles a ellos acerca del uso de totes, de chispitas, de voladores, para saber si ellos saben si el uso de la pólvora es legal o no es legal. En Bogotá, buen día. Bienvenida a Río Bogotá. Estamos en directo. Usted, le quiero hacer una pregunta sobre el uso de la pólvora en Bogotá. ¿Usted normalmente utiliza de pronto voladores, totes o algo en específico? No, señora. Nada de eso. ¿Y usted cree que eso es legal o es ilegal en Bogotá? ¿Ilegal? Es ilegal en Bogotá. Bueno, vamos a preguntarle también a ustedes, que también lo veo opinando. ¿Usted qué opina del uso de pronto de los totes y de voladores, de pólvora en general? No, que eso es muy peligroso para los niños. Deberían prohibir eso porque un tote o las chispitas o eso es muy peligroso para los niños y todo. Entonces, deberían prohibir totalmente eso. ¿Usted piensa que actualmente es legal o es ilegal? Es ilegal. ¿Es ilegal? ¿Actualmente es ilegal? Es ilegal, pero las personas saben que eso no hacen lo que es. O sea, conforme del pensamiento de ellos, pero no piensan en el peligro que va a los niños y los adultos. Usted tomó un tema muy importante y es que sí, efectivamente es ilegal, pero los ciudadanos la siguen usando. Y es que si ustedes entran en ese delito, pues pueden pagar una pena de hasta 11 años de cárcel y también una multa de hasta 5.000 salarios. Eso según la Secretaría de Ambiente. A propósito de lo que decía este ciudadano de que las personas, así sea legal, lo usan, pues desde el Consejo de Bogotá hacen un llamado sobre el transporte de ese material peligroso que se ha registrado, cómo lo transportan en buses de servicio público. Consejo del Bienvenido Arriba a Bogotá, cuénteme un poco acerca de esas denuncias ciudadanas que han llegado al Consejo de Bogotá. Bueno, muy buenos días para todos los televidentes. La denuncia que hacemos es muy grave. Logramos evidenciar en videos cómo están transportando de manera ilegal pólvora en servicio de transporte público. No solamente ponen riesgo a los pasajeros, sino a la persona que lleva la pólvora. Tenemos una frontera invisible con el municipio de Soacha, donde la gente compra la pólvora en Soacha y le ingresa a Bogotá, teniendo en cuenta que acá está prohibida su comercialización y su uso. El llamado que nosotros estamos haciendo mañana, 7 de diciembre, día de velitas, queremos que nuestros niños estén tranquilos y que no tengan que pasar una tragedia. Aquí lo que le pedimos a la policía es más operativos de frente contra el tema de la pólvora. Solamente en este mes, en lo que va corrido, ya llevamos el 12% incremento de lesionados por pólvora frente al año pasado. Gracias, concejal. Esa es la denuncia que se hace desde el Consejo sobre el Transporte, ya lo decía él, en bicicletas, en buses de servicio público, poniendo en riesgo no solo a las personas que la transportan, sino también a los pasajeros. A propósito de un canal de denuncias, si ustedes ven que hay personas que están transportando pólvora de manera ilegal acá en Bogotá, se ha dispuesto una línea que ustedes están viendo en pantalla. Ya se trata de la 305-747-6170, esta línea que solo en el año anterior, en el 2022, recibió alrededor de 52.600 denuncias donde se lograron incautar ese número de unidades de pólvora. Pues esa es la información que tenemos a esta hora, el llamado a los ciudadanos a la prudencia, porque esto no solo afecta donde podrían generar quemaduras, sino también el medio ambiente, los animales y demás. Esa es la información que tenemos a esta hora, sigan ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí, de Responde a la Ciudad.